Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira, Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Tu envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y a mi santísima espada Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón Te daré mi murmurio, orgullo y poderío Chango yo te felicito Que en el nombre de tu hoja este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores ¡Viva Chango! ¡Vamos!